Tita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo digo, las tiré, le puse un palo. ¡Risita! ¿Qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y abierto la mente paellera. ¡Eso! ¡Anda, Marte! ¡Anda, Marte! ¡Anda, Marte! ¡Mira donde llega la... ¡Eso! ¡Eso! ¡Llega más la vuelta al restaurante! ¡Habiendo vio la marea! ¡Ah! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Suscríbete al canal!